buenas tardes para todas y todos compañeros poetas del taller cartografías del silencio a continuación quiero compartir mi ejercicio de lectura en voz alta de esta semana he escogido a la poetisa chirly villalba quien tiene un poemario que se titula animal marcado antes de leer el poema quiero compartir una breve una breve semblanza de quién es chirly villalba que será una de las voces poéticas que nos estará acompañando en el festival de poesía de la próxima semana el día miércoles entonces les presento aquí está chirly villalba una breve biografía o una breve semblanza de quién es ella nació en coronel oviedo paraguay en 1974 su primer poemario se titula penumbra hembra de 2005 al que seguirán la plaqueta transparencias del 2008 y animal marcado del 2015 este último se encuentra en la colección la hoja murmurante de la editorial la tinta del alcatraz otros poemas de su autoría han sido incluidos en antologías internacionales como poesía latinoamericana hoy 20 países 50 poetas actualmente es coeditora perdón codirectora en la organización ejecución del festival anual de poesía ombligo lírico uno de los eventos artísticos de poesía con más impacto en paraguay sus textos han sido traducidos al inglés italiano y turco el poema que escogí para compartir esta este ejercicio con ustedes se titula una vez una rambla aquí estoy viviendo en el encuentro de tus ojos intentando ya no besarte en el regazo de este gozo lamiéndote las manos las comisuras de tus dedos hasta los codos yo sé que el mar es un sentimiento de arena y que el amor está inflado de viento pero si te digo que me sabe a poco este tiempo y que el mar es un alma que vive en ti no no miento por eso apriétame de nuevo contra tu noche y mojame de bocas y abandóname en la sal de tu sexo y abandónate a esto es el amor encerrándonos en su huella que son esas rocas mirando nuestro vuelo sino gaviotas no es solo el mar el que has dejado en mí ni eres solo una marea en la que esta noche me aviento sientes nos han pasado tantas olas pero nos ha pasado una sola ahora ahora anda despierta que nada es sueño que soñar después de ti es poca cosa bueno muchas gracias por la atención les deseo un lindo fin de semana cuídense mucho y nos encontraremos si es posible el próximo la próxima semana en el festival de poesía donde chile nos estará acompañando el día miércoles excelente descanso y espero que se encuentren muy bien